Nienes fiel que van portando apellido y a la calle no nos dejan ni asomar Que no saben que lo simple y divertido es vivir como uno quiere y nada más De uniforme van formados al colegio, combinados con el auto de papa Y a la tarde el inglés es el recreo, porque mami en el gimnasio siempre está Ven a bailar y salte a ti la careta, yo estoy acá y te quiero acompañar Ven a soñar que la vida nos espera Vos sabés que podrás ser feliz de verdad En el que esperas, no tardes más A sus padres no los ven ni en figuritas, porque siempre trabajando ellos están Con excusa de formarles el futuro, se olvidaron que el presente se les va Se parecen a nosotros siempre solos, porque a nadie le importa como están Los adultos se olvidaron de los sueños y crecieron sin sentirse en libertad Ven a bailar y salte a ti la careta, yo estoy acá y te quiero acompañar Ven a soñar que la vida nos espera Vos sabés que podrás ser feliz de verdad Ven y te esperas, no tardes más De uniforme van formados al colegio Combinados con el auto de papa, combinados con el auto de papa Y al andar del inglés es el recreón, porque mami en el gimnasio siempre está Ven a bailar y salte a ti la careta, yo estoy acá y te quiero acompañar Ven a soñar que la vida nos espera Ven y te esperas, ven a bailar y salte a ti la careta, yo estoy acá y te quiero acompañar Ven y te esperas, ven a bailar y salte a ti la careta, yo estoy acá y te quiero acompañar Vos sabés que podrás ser feliz de verdad Ven y te esperas, no tardes más ¡Gracias!